SNAP es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario, anteriormente llamado FoodStamps, cupones de comida. El programa SNAP ha estado emitiendo beneficios suplementarios alrededor del 15 del mes por los últimos tres años debido a la pandemia y a la emergencia de salud pública. A finales de diciembre, el Congreso firmó la Ley de Asignaciones Consolidadas que separó la porción de emergencia de la emergencia de salud pública. Entonces, lo que esto significa es que Virginia y Henrico ya no emitirán esos suplementos benéficos y febrero es el último mes en que se emitirán. Tal como han ido las cosas, su asignación normal de beneficios es al comienzo del mes y lo que le toque el día 15 es el suplemento. Lo que recibirá el 15 es lo que llegará a su fin. Esto está sucediendo en todo el país para aquellos estados que participaron, no solo en Virginia. Si necesita más información sobre por qué esto está llegando a su fin y cuándo llegará a su fin, puede visitar commonhelp.virginia.gov, que tiene recursos e información sobre estas asignaciones de emergencia. Allí también puede solicitar otros beneficios. Si necesita recursos de alimentos, comuníquese al 211. Los representantes comunitarios han sido preparados porque sabemos que será una necesidad dentro de la comunidad. Entonces comuníquese al 211 para obtener recursos adicionales.